...de saludar a Internet y decir, hola, ¿cómo estás? Abrirlo, abrazarlo y decir cuántas cosas lindas que encuentro. Algunas temáticas que tienen que ver, obviamente, con lo que más nos gusta a nosotros, como por ejemplo lo que vamos a tratar hoy, y otras cosas que gracias a Internet y algunas investigaciones que se realizaron podemos llegar a darle una especie de contexto general para traerlo a la radio. Claro, y sobre todo también, bueno, porque en este caso estamos hablando de algo histórico, un seguimiento también de grandes compañías que estuvieron peleando durante muchísimo tiempo y estas cifras obviamente andan dando vueltas sobre la red. Una temática que también le gusta mucho a los amigos de 321, los repartidores más sexy pero que están comprometidos. Son fanáticos, son fanáticos, no me olvido de ellos, no nos olvidamos nunca. Claro que no. Y le gusta muchísimo, le mandamos un abrazo, están a full por toda la ciudad distribuyendo los mejores productos de cosmética y cuidado personal, los repartidores más sexy, como dijo Manu recién, pero están comprometidos. Claro que sí, que son muy jugones y justamente decíamos que esta temática les va a encantar porque justamente es acerca de los videojuegos, lo decíamos, lo hablábamos un poquito también en la apertura. Venimos de una semana donde venimos hablando muchísimo de esto, habíamos hablado de la Xbox que va a salir dentro de poquito con Maury en la sección de tecnología. También estuvimos viciando bastante con el nuevo Among Us este fin de semana. Ustedes. Qué hermoso, qué descubrimiento. Qué problema con el tema de internet. Los odio, los odio. Pero bueno, así que dijimos, bueno, vamos a meternos un poquito en datos polémicos y sobre todo en el tema picante, en el tema de la pelea, lo que le gusta a la gente, lo que le gusta es el quilombo. Así que dijimos, vamos a traer las guerras de las consolas, de las marcas de consolas a lo largo de la historia de los videojuegos. Lo que me gusta de esto es que muchos van a decir, uy, no, pará, yo tengo, no sé, 45 años, mucho no me interesa lo que van a hablar de estos pibes. Y no, porque esto viene de la década de los 70, 80. Claro, había empezado por ese momento, bueno, la mítica Atari con el famoso Pong, que un montón, bueno, después lo replicaron, hicieron algunas copias baratas, algunos por ahí que tiraban algunos dejos de un poco más de originalidad, pero no sería hasta los años 80 donde llegaría quizás una de las peleas más míticas y más recordadas y más longevas sobre todo también del mundo de los videojuegos. Estamos hablando de Sega contra Nintendo, que estuvieron, bueno, durante toda esa década de los años 80 y también principios de las 90 una gran rivalidad que llevó a extremos que hoy serían también impensados, porque incluso lo llegaban también al ámbito publicitario y el tema del marketing, cosa que hoy en día generalmente se trata de ser dentro de todo bastante leal o rescatado, por así decirlo, con el tema de las publicidades, de no atacar justamente a las otras empresas, pero en aquel momento se daban con de todo. Había una de Sega que decía, todo lo que Nintendo no puede hacer lo hace Genesis, en una forma en el inglés que al español no se puede traducir, que era What Nintendo Does, What Genesis Does, Nintendon't. Claro. Sería una jugación, claro, de lo que no puede Nintendo. Era tremendo porque nombraba la marca y la liquidaba. Exacto, y le daban con de todo, se tiraban todos los dardos. Así que bueno, estas dos empresas llegaron al mercado con el avance de la tecnología de 8 bits en ese momento, el decaimiento de Atari, decíamos que fue quien sentó las bases de la industria con el clásico Pong en 1972, y el primer golpe lo terminaría dando Nintendo con el lanzamiento de la NES, la Family, en 1983, y Sega empezaba a asomar después con su Master System en el año 1985. La NES se llevó el primer asalto con 2 millones de ventas en los primeros 4 meses, Maxi, y más de 60 millones a nivel histórico, una locura. Pero en 1988 ahí llegaría el contraataque de Sega que lanzaría su Mega Drive, la famosa Genesis, que muchos también habríamos tenido, yo me acuerdo que fue mi primer consola, la Sega Genesis. Claro. La primera con la tecnología de 16 bits, fue pionera, y que además le plantó cara a Mario con el olvidable Sonic, ahí apareció el erizo. Una bestia, la Sega una bestia. Una locura, una locura con grandes juegos, por supuesto, sobre todo también se centraba mucho en esto del catálogo de juegos que podía brindar cada uno, y a partir de ahí, además de la tecnología, se brindaba la batalla. ¿Sabés qué? Me acuerdo que estéticamente el cartucho de la Sega era mucho más lindo que el de la Family, venía todo negro con la etiqueta. Claro. Que resaltaba la etiqueta y la marca de ese juego que venía. Claro, porque el de Nintendo era como más cuadradito y tenía una etiqueta muy chiquitita, y en cambio el de Sega lo mandaba más rectangular y con una buena pegatina con el logo del juego. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, esta consola reventó en Occidente con 35 millones de unidades vendidas en toda su historia. Una locura. Pero este duelo se terminaría cerrando con el golpe final de Nintendo en el año 1990, que volvería recargado con la Super Nintendo y adoptando la tecnología por fin de 16 bits, arrasando con más de 49 millones de ventas, sobre todo gracias al regreso de su ancho de espadas y la nueva entrega de Super Mario World, tenía que ser, que vendió más de 20 millones de cartuchos. Super Mario, que ya lo trabajamos en nuestro lunar random, aparece como uno de los protagonistas, sobre todo en lo que es la década de los 80, principio de los 90, y ya que estamos tocando los 90, llegamos a la mitad de esta década hermosa, y empiezan a aparecer algunos actores que uno dice, wow, no creí que iba a llegar ni para quedarse, porque aquí la nueva rivalidad que aparece es Nintendo versus Sony. Empezamos a ver esta tendencia que se va marcando, que hay una pelea entre dos, y el que gana después le aparece un contendiente más adelante. Mientras lo que quedaba de Sega, que se estaba desangrando con lo que había sido su Mega Drive, que no prosperó, como el Mega CD, como el Sega 32C. Le agregaban periféricos aparte. Claro, le iban poniendo como una especie de placa extra, no tuvo éxito para nada. Sony ya había desarrollado una alianza, escuchá esto, una alianza con Nintendo, desarrollando sus chips de audios, y estaba planeada la Nintendo Playstation. Ah, ya empezaba a aparecer el término. Estaba el nombre, ya estaba el nombre, era una consola que combinaba los cartuchos de Super Nintendo con esta tecnología de CD-ROM. Claro, el clásico disco. Famoso disco, claro. Nintendo, escuchá lo que hacen, estoy recaliente, cuando escuché este estudio me recalenté. Nintendo jugó debajo de la mesa y anunció que en el año 1991, que ese periférico, que estábamos hablando recién, iba a ser desarrollado por Philips, lo que era la contra y el rival máximo de Sony en esa época. Ah, un puñal por la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Los de Sony recalientes dijeron, bueno, vamos a seguir con este proyecto hacia adelante. Los directivos de esta empresa japonesa decidieron darle con todo, y así terminó por presentar la legendaria Playstation o PC-PSX. La clásica, la blanquita. La famosa, la blanquita, claro, con la que la mayoría de nosotros nos criamos. Esto fue en el año 1994, yo no sabía que había sido, o sea, tanto. Sí, hace muchísimo tiempo, pasa que tuvo bastante longevidad, hasta que después salió la Playstation 2. Lo que estuvo bueno, sobre todo, para los desarrolladores de videojuegos, que esta tecnología era similar a las de computadoras de escritorio, y les brindaba un catálogo gigantesco y de gran calidad a la consola, como lo que fue el Crash Bandicoot, el Gran Turismo. Y lo bueno de todo esto era un precio recontra accesible. Esto estuvo muy bueno. Y lo que consiguió a nivel de ventas fue 125 millones de unidades vendidas a nivel global. Esos montones, hoy hablamos de Netflix, 150 millones de usuarios, y estamos en el 2020, fíjate, 125 millones de unidades. Increíble. Es algo impresionante. No sé si tuvo dos o más, inclusive la primera. Sí, había tenido, siempre venían estas versiones, tenían la primera que era un poquito más grande, después sacaban la compacta, y además hicieron una reversión del joystick, que primero no venía con los sticks analógicos, al principio, después uno de los dos venía con... Exactamente, venía con estos sticks, lo implementaron más adelante. Seguimos hablando de nivel de venta y en comparativa, ¿no? Hablábamos de que Sony en mediados de los 90 ingresó para quedarse prácticamente con el mercado, por lo menos en esa década. Claro. Fíjate lo poco que vendió Nintendo, solo 33 millones de ventas contra 125 que emitió Sony. De la Nintendo 64. De la Nintendo 64, la cantidad de publicidades que hubo. Si buscás en YouTube, ¿cómo le dieron manija? Y no, no tuvo suerte. Era mascareli también. Era un poco más cara, claro. Bueno, esta generación evidentemente se la quedó Sony y ganó la batalla de los mediados de los 90. Exactamente. Y bueno, llegaron los 2000, obviamente. Sony estaba, bueno, plantado como el monopolio de los videojuegos. Era el máximo exponente. Y decíamos, en el año 2000, largó su segunda versión de esta PlayStation, una de las más recordadas, de las más clásicas, que llevó a convertirse en la consola más vendida en la historia, con más de 160 millones de unidades, Max, y nada más ni nada menos. Y en la más longeva también, que duró 13 años en distribución, desde el año 2000 hasta el año 2013, que fue cuando se lanzó la PlayStation 4. Mirá todo el tiempo, tuvo que perdurar incluso a la par que la PlayStation 3. Una locura. Y también fue la del catálogo más grande en la historia, con casi 3.900 títulos. No, esto es impresionante. Tremendo. Arrasaba la PlayStation 2. Así que bueno, una de las grandes causas también de este éxito arrasador fue la incorporación a la consola de un sistema de reproducción multimedia DVD. Si vos te comprabas la consola, tenías para jugar y tenías para ver películas. Y fue uno de los primeros sistemas que tenían este paquete completo de entretenimiento. Porque, a ver, recordemos, quien tenía una pequeña consolita de juego y quería ver una película, ya el VHS había quedado viejo. Tenías que comprarte el DVD, el aparato grande. Exactamente. Y acá, 2x1 tenías. Muy buena, muy buena iniciativa. Excelente movida. Así que bueno, este éxito arrasador de la compañía japonesa no hizo más que despertar el interés de otro grande de la tecnología del momento. Maximum era Microsoft, obviamente, la compañía liderada por Bill Gates. Y en el año 2001, el gigante de Redmond presentó la Xbox original. Hermosa. La primera, que destacó con el sistema más poderoso hasta el momento, que tenía un procesador Pentium de Intel, y un servicio de juego en excelencia, sobre todo en el apartado en línea, que era algo que estaba empezando a somar ya para ese momento, sobre todo en el Hemifo Miro Norte, que era donde se podía establecer un poquito más el tema del servicio de Internet. Y ambos estaban exprimidos al máximo con su título más preponderante en ese momento, que fue el Halo, dándole casi 25 millones de consolas vendidas a la Xbox. Qué bárbaro, ¿eh? Cuántos números tan interesantes. Que hasta el día de hoy perdura, ¿no? Esta pelea, esta batalla. Quedaron ahí Sony, Microsoft, cabeza a cabeza dentro de las consolas. Además, obviamente está el mundo de PC gamer, que están todos con... Sí. Que es otra cosa aparte, ¿eh? Es una cosita aparte, sobre todo. Bueno, ahora se está equiparando un poquito más, porque siempre se habló de esto, que la PC en realidad tiene más potencia para soportarse los juegos. Generalmente, gráficamente, se destacó muchísimo más la PC sobre las consolas. Las consolas lo que tiene es que esto es compacto, es simplemente la conectas y empezás a jugar y listo. La PC, bueno, tiene sus revires. Y, bueno, estas batallas continuaron, obviamente, y hoy en día se está emparejando un poquito más el asunto en ese sentido. Linda historia de lunes random. Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir con esto. Vamos a tener otro capítulo. Hay un montón de información para seguir comentando, comparando y hablando de esas rivalidades entre multinacionales, básicamente, que se luchan más. A ver quién tiene el juego más lindo y más bonito, ¿no, Manuel? Claro que sí. Y sobre todo, bueno, ahora que estamos hablando del tema de resoluciones, del tema de potencia, de cantidad de cuadros por segundo, bueno, es una batalla que hoy en día siguen manteniendo Microsoft y Sony. Dentro de poco van a estar lanzando la PlayStation 5, la Xbox Series X, venimos a ver quién sale ganadora de esta pelea.